¿Qué es la próstata de la próstata? ¿Qué es la próstata de una manera muy general? ¿Y cuáles son estos síntomas? Hemos definido o sabemos que la próstata es una glándula sexual, sin embargo no van a ser los síntomas sexuales los fundamentales que le llevan inicialmente a la consulta del urologo, sino que van a ser síntomas en relación con la micción por el territorio donde anatómicamente está ocupada. Y aquí vamos a poder diferenciar categóricamente en síntomas de llenado de la vejiga, síntomas de vaciado, síntomas después de la micción, incluso síntomas muy avanzados del proceso. Comúnmente en los síntomas de llenado vamos a hablar de que el paciente aumenta la frecuencia con la que va a producir las micciones, lo que llamamos una polaquiria. En ocasiones es una urgencia, que es el deseo imperioso de querer orinar. En otras ocasiones es precisamente una pérdida de orina acompañando a esta urgencia. Y en ocasiones que se levanta muchas veces por la noche a orinar. Hay otro tipo de síntomas que se producen como consecuencia de un mal vaciamiento de la vejiga o con una dificultad para el vaciamiento que es el paciente cuenta y refiere que le cuesta empezar a orinar muchas veces en la primera micción de la mañana y muchas otras a lo largo de todas las micciones, que tiene que hacer fuerza, que le cuesta por lo tanto orinar, que está mucho tiempo orinando, que después de orinar se queda con sensación de no haber vaciado por completo, que después de esta micción tiene un goteo terminal más del habitual o que tiene que volver incluso a orinar a poquito tiempo después de haber orinado, lo que llamamos una micción en dos tiempos. Le llama mucho la atención ese chorro más débil, con menos fuerza, con menos propulsión o un chorro en regadera, que a veces tiene varios caminos, digamos, y ese goteo terminal, como decía, que es muy molesto en muchas ocasiones. Síntomas de llenado, síntomas de vaciado. Si el proceso prostático está muy evolucionado en el tiempo, puede tener además otra sintomatología de repercusión sobre la función renal, una micción que llamamos de rebosamiento, y son síntomas en los que ya han tenido que consultar al urólogo por los síntomas previos, pero que por las circunstancias que sea no se ha llegado a demostrar hasta este momento. Unos u otros, precisamente en sociedades que culturalmente queremos una medicina preventiva, son los iniciales los que le llevan al urólogo a poder consultar, sobre todo porque existe el temor de que pueda tener un cáncer de próstata. Y en la consulta del urólogo se le aclara que solamente por síntomas no vamos a poder descansar una patología u otra, porque no existe ningún síntoma relacionado específico con la enfermedad oncológica cáncer de próstata.